Resumen Judicial 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 precisamente en uno de los presupuestos establecidos en la ley de contratación del Estado para declarar la emergencia de la misma, basado precisamente en esa información. Y nunca antes este directorio había tenido conocimiento de la situación de estas calles, de tal manera que eso descarta cualquier acto doloso de un delito de abuso de autoridad que requiere precisamente ese necesario dolo. Y en relación al ciudadano Milton Bardales no compartimos esta decisión porque sí consideramos que ellos estaban facultados por la ley para emitir este estado de emergencia pero el tribunal, respetamos la posición del tribunal de sentencia y será en su momento procesal oportuno que analizaremos esta sentencia para interponer el recurso a casación si lo consideramos adecuado y oportuno. Entre tanto, a los tribunales de sentencia de la Corte Suprema de Justicia ingresó el expediente del acusado de provocar un incendio en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos. Acaba de ingresar el expediente del ciudadano Rommel Herrera Portillo al tribunal de sentencia de Tegucigalpa, se ha asignado exactamente a la sala primera del tribunal de sentencia que será la que conocerá la causa instruida contra este ciudadano a quien se le supone el responsable en este caso de los delitos de daños y también incendio agravado en perjuicio como usted bien lo indicaba de la Embajada de los Estados Unidos de América. Con imágenes de Luis Fiallos para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Judicial